¡Vamos a ganar! ¡Que se escuche! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba esas banderas! ¡Arriba esas banderas! ¡Vamos a hundear esas banderas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡En la emoción que exactamente le sentimos al recibir acción! ¡Emoción! ¡A ver el grito de todos! ¡Ahí hundeamos las banderas para recibir a el amigo John, nuestro próximo gobernador por nuestro estado, Michoacán, Michoacán de Hidalgo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos recibiendo a nuestro candidato con alegría y con emoción! ¡Levantamos nuestra mano derecha y decimos John, 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 John! ¡Aquí estamos recibiendo a nuestro candidato a gobernador de nuestro lindo y productivo estado de Michoacán! ¡Se encuentra totalmente convencido que Aquila es uno de los 113 municipios que tendrá su cambio de gobierno! ¡Si él está aquí con nosotros, para que ustedes aquí presentes puedan comprobar que nuestro candidato presidente de Aquila es la razón de una mesa, mire el mes! ¡Que ustedes quieren un mejor gobierno y una estabilidad de paz! ¡Que en nuestro municipio de Aquila despide John, que voten por él, ya que siendo líder de nuestro estado serán aliados, que buscarán el progreso del municipio y del estado completo! ¡Que se escuchen! ¡John, John, 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 John! ¡Ey, brito, brito! Y al 100% llega el amigo de todos, el amigo John, 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 John... ¡El grito muchacha! ¡Hay una foto para el candidato muchacha! ¡Toma, toma, la foto, la foto! ¡Acérquense a tomar la foto! ¡Exactamente ahí está! ¡Ahí está Tomas! y todos con el gusto ahí se junde el vale el distrito 12 es parte de nuestro estado parte en la que se encuentra nuestro municipio de Aquila y al igual que nuestro estado y municipio el distrito 12 tiene un candidato a diputado a diputado federal él es Omar Bernardino del Vale que nace presencia en este arranque arranque la campaña y que compromete aquí el vecino Progreso ya que el señor Uta una alternativa para el desarrollo de nuestro municipio de Chile aquí está aquí está el aliado colchón a Agustín, el gobernador Agustín, el compañero que también Agustín Bautista se encuentra en este momento aquí presente y aquí es nuestro candidato a diputado local aquí el vecino de Cuauhtémoc a quien todo le gusta que se escuche Uti, 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 Uti